Tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente del cargo al director de Corpo Cesar, John Valle, este ya fue notificado y deberá abandonar la entidad como jefe de cartera. Por lo anterior, el Consejo Directivo tendrá que elegir al director encargado, decisión que se conocerá próximamente. Es de anotar que para inicios de marzo, la sección quinta del Consejo de Estado suspendió provisionalmente la elección de John Valle como director de Corpo Cesar para el periodo 2020-2023 dentro de la demanda del proceso electoral impuesta por Gonzalo Raúl Gómez Soto. Según el abogado Gonzalo Ramos, se presentaron dos presuntas irregularidades. Primero, señalaba dentro de la elección de Valle Cuello se habría violado el debido proceso. Según explica, seis consejeros fueron recusados porque al parecer su imparcialidad estaba comprometida al momento de tomar la decisión. Al recusar seis consejeros afectó el quórum y la norma señala, aseguró el abogado en su momento que esas recusaciones se debían trasladar a la Procuraduría para que ellos decidieran si estaban impedidos o no. Ellos lo decidieron al interior del consejo que no estaban impedidos y como de 13 consejeros que deciden, seis estaban recusados y además sabiendo faltas absolutas, se afectaba el quórum. La decisión la debía tomar la Procuraduría, explicó el jurista al momento de conocerse la suspensión en marzo. Cabe señalar que en sesión ordinaria el 24 de octubre del 2019, el Consejo Directivo de la Corporación eligió a John Valle Cuello como director de la entidad para el periodo 2020-2023.